Lesson 2. Phrases. Listen and repeat. ¿Dónde está mi camisa? Esta solución es importante. Mi casa está en un pueblo pequeño. Tu casa está en una ciudad grande. Este informe es aburrido. Mi jefe está con su secretaria. El calendario está en la pared. ¿Dónde está? Esa señora es muy rica. Esa señora es muy rica. Mi amigo es muy pobre. Mi amigo es muy pobre. ¿De qué color es tu coche? ¿De qué color es tu coche? ¿Dónde está tu coche ahora? ¿De dónde es tu coche ahora? ¿De dónde es tu mujer? ¿De dónde es tu mujer? ¿De dónde es tu coche? ¿Es tu casa grande o pequeña? Es grande o pequeña tu casa. ¿Tu pregunta es muy extraña? Your question is very strange. No lo sé. I don't know. ¿Qué es aquello? What's that? Ese coche es azul, no blanco. That car is blue, not white. ¿Dónde está el pan? Where's the bread? Está delante de ti. It's in front of you. Está debajo de la mesa. It's under the table. ¿Estás allí? Are you there? ¿Eres profesor? Are you a teacher? ¿Quién eres? Who are you? ¿Es esta la respuesta? Is this the answer? ¿Cuál es la pregunta? What's the question? ¿Qué tal estás? How are you doing? Bien, gracias. Fine, thank you. Tu dirección no está en la lista. Your address isn't on the list. Ella está con él. She's with him. Él está con ella. He's with her. ¿Estás conmigo? You're with me. Estoy contigo. I'm with you. ¿Dónde está su vestido? De ella. Where's her dress? ¿Con quién estás? Who are you with? Mi hermano está en aquella habitación. My brother is in that room. Soy una persona alta. I'm a tall person. Mi trabajo es muy interesante. My job is very interesting. Su trabajo, de ella, es aburrido. Her job is boring. ¿Es importante este informe? ¿Es importante este informe? Estoy contento con tu progreso. Estoy contento con tu progreso. Esto no es mi informe. Este no es mi informe. Esta no es la única solución. Esta no es la única solución. Aquel no es tu coche. That isn't your car. ¿Es de París tu mujer? Is your wife from Paris? ¿De dónde es entonces? Where is she from then? Tu solución es muy cara. Your solution is very expensive. Esta solución es importante. Esta solución es importante. Mi casa está en un pueblo pequeño. Mi casa está en un pueblo pequeño. Tu casa está en una ciudad grande. Tu casa está en una ciudad grande. Este informe es aburrido. Este informe es aburrido. Mi jefe está con su secretaria. Mi jefe está con su secretaria. El calendario está en la pared. El calendario está en la pared. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa señora es muy rica. That woman is very rich. Mi amigo es muy pobre. My friend is very poor. ¿De qué color es tu coche? What color is your car? ¿Dónde está tu coche ahora? Where's your car now? ¿De dónde es tu mujer? Where's your wife from? ¿Es grande o pequeña tu casa? Is your house big or small? Tu pregunta es muy extraña. Your question is very strange. No lo sé. I don't know. ¿Qué es aquello? What's that? Ese coche es azul, no blanco. That car is blue, not white. ¿Dónde está el pan? Where's the bread? Está delante de ti. It's in front of you. Está debajo de la mesa. It's under the table. ¿Estás allí? Are you there? ¿Eres profesor? Are you a teacher? ¿Quién eres? Who are you? ¿Es esta la respuesta? Is this the answer? ¿Cuál es la pregunta? What's the question? ¿Qué tal estás? How are you doing? Bien, gracias. Fine, thank you. Tu dirección no está en la lista. Your address isn't on the list. Ella está con él. She's with him. Él está con ella. He's with her. Estás conmigo. You're with me. Estoy contigo. I'm with you. ¿Dónde está su vestido? De ella. Where's her dress? ¿Con quién estás? Who are you with? Mi hermano está en aquella habitación. My brother is in that room. Soy una persona alta. I'm a tall person. Mi trabajo es muy interesante. My job is very interesting. Su trabajo, de ella, es aburrido. Her job is boring. ¿Es importante este informe? ¿Es importante este informe? Estoy contento con tu progreso. Estoy contento con tu progreso. Esto no es mi informe. Este no es mi informe. Esta no es la única solución. Esta no es la única solución. Aquel no es tu coche. That isn't your car. ¿Es de París tu mujer? Is your wife from Paris? ¿De dónde es entonces? Where is she from then? Tu solución es muy cara. Your solution is very expensive. A la otra vez. La primera vez.